Bien señores, ahora son las 10, son las 10.45 minutos y hay que informar que Víctor Díaz Rúa pidió su suspensión temporal como secretario de finanzas del partido de la liberación dominicana de acuerdo con una información del secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez. Pidió acogerse a una suspensión temporal en el cargo hasta que demuestre su inocencia de las imputaciones que se le han hecho. Díaz Rúa fue imputado por la Procuraduría General de la República junto a otras 13 personas de recibir sobornos que la compañía Odebrecht afirma que pagó en el país para conseguir la adjudicación de algunas obras. ¿Sabes, Julio, si esa petición fue hoy, fue ayer, quizás tiene la fecha? Vamos, no tengo la fecha, vamos a buscar los detalles de esa información, pero Víctor Díaz Rúa ha solicitado su suspensión temporal como secretario de finanzas del partido de la liberación dominicana. Entonces está con nosotros Ramón González Paulino, dirige la administradora de subsidios sociales, ADES o ADES SS, estamos hablando de los subsidios que otorga el gobierno, que se expresan a través de la tarjeta Solidaridad y entonces que se ejecutan a través de establecimientos comerciales, principalmente colmados en todo el territorio de la República Dominicana. Entonces, para que nos explique en sentido general qué cantidad de dominicanos en situaciones de pobreza están bajo estos programas, cómo está la distribución, nos dé algunas informaciones generales. Sí, muy buenos días a ustedes y a su audiencia. Para nosotros es una satisfacción estar aquí, nosotros en ocasiones anteriores hemos estado con ustedes. En este momento, básicamente hemos venido a hablar sobre el proyecto Líder de mi barrio, que es un proyecto que nosotros manejamos dentro de lo que es la red de abastecimiento social. ¿Y en qué consiste ese proyecto? El proyecto consiste en de los colmados que forman parte de la red de abastecimiento social, hemos seleccionado los que por mejor desempeño tienen ante las evaluaciones que le hacemos y lo hemos seleccionado para convertirlo en verdad. Usted sabe que los propietarios de colmados, los barrios, son líderes naturales en la comunidad. Entonces hemos seleccionado estos colmados. Y hay que estar frío con ellos. Para manejarlos como líder del barrio. Es decir, le estamos creando a esos colmados una imagen diferente a los demás, porque forman parte de esta red de abastecimiento social, que a la vez es nuestro brazo también de ejecución de los suicidios en la lucha contra la pobreza. Entonces, de alguna manera queremos distinguirlo en su imagen, pero además crear en ellos verdaderos espacios de paz y espacios de esperanza. Entonces, ¿qué hacen para eso? Para eso, a estos colmados que hemos seleccionado, le cambiamos su imagen física, le trabajamos los temas de inocuidad, los temas de infraestructura interna, la imagen corporativa, para que la gente sepa que es un colmado donde se transan los servicios del programa Solidaridad, se le dan talleres de formación, se le crean las capacidades para que ellos sean reproductores de mejorar el espacio donde se viven. Hablando de que los colmados sean verdaderamente espacios de paz, sean personas que puedan influir en la comunidad en términos de... ¿Esta es una política permanente de ustedes, la de sobre todo la inocuidad, es decir, de manejar de una manera sana los productos que expenden, o es un proyecto actual? No, es permanente. Lo que es un proyecto como tal es seleccionarlo como líder del barrio, es decir, que tan pronto la persona se presente frente a un colmado de esto, se vea la transformación, se vea que verdaderamente son colmados que tienen una imagen diferente ante la población en términos de comportamiento, de conducta, de los aspectos morales, de desarrollo de valores, en los comunitarios que forman parte de la familia progresana. ¿Cuánto invierte el Estado Dominicano en esos programas? Es decir, ¿de cuánto es el volumen de la inversión que invierten los contribuyentes de la República Dominicana en ese tipo de asistencia? Sí, la inversión es mínima porque nosotros es un proyecto prácticamente que comienza y hemos visto que... No, no es en el... A nivel global. A nivel de mi barrio, sino a nivel global. A nivel global. ¿Cuántos millones es el subsidio que se da en el país? Que se entrega a la gente que son beneficiarios. Sí, los subsidios sociales que se manejan bajo la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, en estos momentos, tienen un presupuesto anual entre los 12.500 y los 14.000 millones de pesos. 14.000 millones de pesos que se distribuyen en Bonogás, Bonoluz, Solidaridad y qué otra... Específicamente los... Acérquese al micrófono, por favor. Los subsidios que manejamos son Comeres Primero, que es el subsidio que ustedes saben... El micrófono. La ayuda alimenticia. El subsidio Comeres Primero está también lo que es... Es el de a comida. Sí, casi todos tienen un efecto en la comida, porque recuerden que estos subsidios no son en dinero realmente. Se miden en términos de dinero por el derecho a consumo a través de la red de abastecimiento social, porque lo que son es una canata básica de alimentos, que pueda suplir el déficit calórico que se entienda, tiene la familia en términos de su alimentación. ¿Y cómo está la compensación? Cuando yo le hablo a la compensación es que yo tengo entendido que si mis hijos van a la escuela, yo tengo derecho a X cantidad de dinero. Correcto. Si mis hijos están vacunados, yo tengo derecho a incrementar ese monto. Correcto. Si hay un envejeciente en la familia. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido está como esa correspondencia de la gente para cumplir el mandato? Muy bien, usted lo señala, porque estos subsidios son como un enfoque de derecho. Ya nosotros no lo vemos ni siquiera como beneficiarios, sino como participantes. Entonces, recuerde que verdaderamente son transferencias monetarias acondicionadas. Estos subsidios son transferencias monetarias acondicionadas. ¿Han sacado a alguien porque no cumplió con esos requisitos? Permanentemente se sanciona, se sanciona a la familia, se le suspende la tarjeta. Yo le explico a veces cuando estamos dándole la inducción, que el pago que ellos deben hacer como si fuera una tarjeta de crédito es sencillamente cumplir con las responsabilidades. Y las responsabilidades son salud y educación. ¿Pero han sacado, han excluido a familias? No, no. ¿Porque han incumplido, por ejemplo, a lo largo de los ocho años, creo, que tienen los subsidios ya? No, lo que se hace es que se les suspende. Hay una suspensión graduada y se le vigila a través de los enlaces comunitarios para que vuelvan al cumplimiento. Porque la idea es mantenerlo, es mantenerle la ayuda, pero que cumplan. Entonces hay una vinculación con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación que bimetralmente nos da la información en cuanto a desempeño y asistencia de los hijos que están en la familia progresando, que forman parte de ellos. Finalmente, Ramón, ¿los colmaderos que participan los escogen ustedes o ellos pueden también inscribirse para participar? Ellos tienen que expresar su voluntad y deseo de formar parte de la red a través de una comunicación que dirigen a la Administradora de Subsidios Sociales. En esta comunicación tienen que anexar que son personas bien vistas por la comunidad, de estar recomendados por las diferentes iglesias de la comunidad y toda una serie de elementos que nosotros luego filtramos, términos de distancia entre un colmado y otro, pero realmente ellos tienen que expresar la voluntad. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Ramón González Paulino, que es el director de la Administradora de Subsidios Sociales del Estado. Aquí vamos de inmediato con una denuncia. Está la señora Telma Reyes, entonces tiene un conflicto con el esposo. ¿Qué es lo que pasa, Telma? Sucede, yo soy una persona que paro en las calles, vivo en las calles, yo me voy a las seis de la mañana para la calle, yo vendo periódicos y vendo té y vendo café. Luego, yo no cobro ni un peso de mi trabajo porque todo yo lo he invertido en esas casas. ¿Dónde vende usted? ¿Dónde está...? Ahí en Arroyondo. Ok. ¿Y su casa está en qué sector? Y su casa está en la Universidad de Subsidios Sociales de la Malvinas. Son de los terrenos que... ¿Eso en Santo Domingo Norte? Ajá. Sí, Villameño. Entonces, el que era mi pareja, él es presidente de una ruta de motoconcho y es miembro de la Junta de Vecinos. Entonces, como a mí casi nadie me conoce, como en el barrio, me conocen de vista, pero yo entro y salgo, no hago... No hace tanta vida porque está trabajando todo el día. Exactamente, entonces a él todo el mundo lo conoce. Claro, porque él es motoconcho en la zona. Exacto. Y la presidenta de la Junta de Vecinos, ella me aísla a mí, que yo no tengo derecho a la casa. Sí, pero pasa lo siguiente. ¿Hace qué tiempo usted no vive con ese hombre? Bueno, ya no tengo que tener dos años que no... Que están separados. Sí, separados. ¿Quién vive en la casa ahora mismo? Yo vivo en la casa porque yo lo tuve que meter preso porque él me amenazaba y que me dañó todo mi el otro doméstico. Me ponía corriente en la casa, me rompía cosas. Y ahora, ¿cuál es la situación después de que fue apresado? Después de que fue apresado, a él siempre lo sueltan por la gente de la Junta de Vecinos porque pone toda su gente a firmarle con que yo soy una persona odiosa, que soy una persona que siempre le... soy yo la que le tiro piedras, que le hago cosas que nunca... Entonces él está libre ahora mismo y usted dice que le quiere quitar la casa. Sí, él siempre me vivía acosando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si a través del Ministerio de la Mujer alguien le puede dar asistencia a esta señora. Sí, me han dado asistencia, pero que a ellos no le concierne eso porque él me demandó a mí. Él me puso una demanda adquiriendo que tenemos cuatro casas y dos solares. ¿Y tienen cuatro casas? No, no tenemos cuatro casas. Esa sola porque yo la hice. Porque él adquirió el terreno. Él adquirió el terreno y él ni siquiera trabajo tenía cuando se empezó a construir las casas. Vivíamos en una casa de una tía. ¿Qué tiempo ustedes vivieron juntos? Casi nueve años. El terreno está a nombre de él. ¿Y no les correspondería la mitad de esa casa? Porque ustedes la hicieron, aunque fue con su esfuerzo, como usted dice, pero fue en el marco de una relación. Pero entonces él lo que hacía primero era que él me vivía grabando con hombres. Hasta él me llevaba a ese laddico y a mí me grababa. Sí, pero sin importar eso, señora. Usted no puede repartir la casa con él, mitad a mitad, por ejemplo. O sea, yo no me opongo a darle su mitad, aunque a pesar de todo, él ha perdido su derecho porque fue quien se fue de la casa sin motivos. Tiene que enviar a alguien, tiene que enviar a un fiscal. ¿Y la fiscalía local? No, la fiscalía no se mete en eso. Sí, claro que sí. ¿Debiera? Claro que sí, lo que hay que hablar. Vamos a ver cuál es la situación, a ver con quién la ponemos en contacto. Sí, pero primero me falta algo por decirles. Por favor. Por favor. Yo todavía debo 205 mil pesos estoy pagando en la cooperativa y él dice que no me vas a ayudar a pagar nada. Él me rompió todo mi el otro doméstico. Yo cogí a una señora que me lo prestó, porque como vendo café y vendo té, él se llevó el tanque de gama, me dañó la estufa, que la puso para que me explotara con la estufa ahí adentro, que le puedo enseñar evidencia. Bueno, pero es grave la cosa. Sí, le puedo enseñar evidencia. Toda esa evidencia tiene de la fiscal. Vamos a ponerle en contacto. Es que me ponen como mentirosa, porque él puede pagar a un abogado, yo no puedo pagar a un abogado para él apresarlo. Pero para eso usted no necesita abogados, sino la fiscalía de allá de San Antonio del Norte. Bueno, ya hablamos con el fiscal Natiaski Marmolejos, él dijo, ¿él va a conversar con usted ahora, brevemente por teléfono, para ver a dónde le refiere? Así es. Para que al menos le van a escuchar a ver si pueden resolver. Claro. Tenemos otra situación, pero no tenemos tiempo. Está el señor Raúl Santos. Gracias. Entonces, es una situación similar a lo que tratamos la semana pasada con otra persona, que su esposa no tiene documento y no puede declarar a los hijos. ¿Cuál es la situación? Tú será bueno. Buen día. La esposa mía, de nacional, de haitiana, cuando estuvimos la primera niña, ella estaba ilegal aquí en el país, entonces declaró a la niña con otro documento. Ahora ya tiene su... ¿Con otros documentos? Sí. O sea que su hija es hija de otra mujer. ¿Legalmente? Sí. Entonces, ella ya, para declarar a la niña, ella declaró ese documento. Entonces, ella ya tiene su ciudadanía dominicana. Ella quiere declarar la niña que en su momento declaró como de otra. Exactamente, como para que le pasemos a... ¿Y cómo estuvo ese documento? ¿Cómo ella estuvo el documento anterior? No, el anterior ella... Ese fue un abogado que le consiguió ese documento. Sí, lo consiguió. No está registrado en ninguna parte. Ah, bueno. Pero es que yo sé... Entiéndase, señor, discúlpeme. No, porque lo que hay que hacer es una declaración de nuevo, porque no está declarada. No, usted lo que... Su esposa declaró a su niña con un documento falso. Pero que dice que no está registrado en parte. Si no está registrado en parte, pues no existe. Ahí va, no, Julio. Exactamente. Que se dedicaban a buscar difuntos. Pero espera, te olvidó. ¿Qué es la solución de este caso? Ha tratado de declararla ahora. ¿Qué le dicen? Bueno, yo hablé con una abogada. La abogada me dijo que no estaba dentro de lo posible. Entonces yo, a través de escuchar este programa, quise venir aquí a ver si estaba dentro de lo posible. Si le vamos a ayudar, pero pasa lo siguiente. Una cosa es que su hija no esté declarada, y otra es que esté declarada con un documento falso. Si de verdad fue con un documento falso, no hay registro. Y por ende, ahí sí procede la tardía. Ahora, si fue declarada con un documento válido, aún no sea de su esposa... Vamos a remitir la misma persona que a través de José nos está ayudando con el otro caso. A ver si puede ayudarnos con este caso también. Bueno, señores, ya estamos... Vamos a asistirle directamente. Sí, bueno, pues, perfecto. Sí, vamos a asistirle directamente. Perfecto, perfecto. Pues ya estamos en vehículos en la radio. Vamos a esperar que estas cosas finalmente se resuelvan, pero ya estamos en vehículos en la radio. Pero tú ves lo particular que es nuestro país. Así es, así es. Así es. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!